¡Oh! ¡Yohana! ¿Cómo estás en el cucu? ¡Qué lindo es el cucu! ¡Conocido el cucu! ¡Las notas es el estilo! ¡Qué lindo es el cucu! ¡Conocí con el pantalón! ¡Y te toca por detrás! ¡Soy el sueño del corazón! ¡Y te quiero bailar! ¡No me canso de mirar! ¡Pero yo quiero tocar! ¡Hasta que no está la vida! ¡Yo quiero la pena y te interesa! ¡Qué lindo es el cucu! ¡Conocido el cucu! ¡Renatito el conocido! ¡Renatando el tanto! ¡Cucu! ¡No te hagas el cucu! ¡Po-po! ¡No te hagas el cucu! ¡Po-po! ¡Po-po! ¡Aquí te hagas el culto! ¡Aquí te hagas el colorante! ¡Po-po! 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 ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!